Diosito vive mi corazón, Diosito vive mi corazón, Diosito vive mi corazón, Él es mi amigo mejor. ¡Oye Juanito ven conmigo! ¿Para dónde vas? ¡A la película! ¿Cuál película? ¡A esa película mala pero no digas nada mamá! ¡No tengo miedo! ¡No miadoso! ¡Cuidado mis ojitos al mirar! ¡Cuidado mis ojitos al mirar! ¡Porque Dios arriba está y a todos mirarán! ¡Cuidado mis ojitos al mirar! ¡Ándale apúrate mano! ¡Vámonos a la escuela! ¡No, no quiero ir a la escuela! ¡Por qué? ¡Porque esa maestra es muy, muy... ¡No, no lo digas! ¡Pero ella es tan, tan! ¡No, no, no! ¡Cuidado mi boquita al hablar! ¡Cuidado mi boquita al hablar! ¡Porque Dios arriba está y todo escuchará! ¡Cuidado mi boquita al hablar! ¡Oye Panchito! ¿Quieres subir un chiste? ¡No! ¿No quieres subir un chiste? ¡No porque se enoja mi mamá! ¡Pero es un chiste muy chistoso que me digo! ¡No! ¡Sí, sí! ¡Ven conmigo! ¡Te voy a decir! ¡Cuidado mis ojitos al oír! ¡Cuidado mis ojitos al oír! ¡Porque Dios arriba está y todo escuchará! ¡Cuidado mis ojitos al oír! ¡Mira qué bonitas manzanas! ¡Pero no tienes dinero! ¡No tengo mano! ¡Vamos a robarlas! ¡A robarlas! ¡Sí, no nos está mirando! ¡Cuidado mis ojitos al oírito! ¡Cuidado mis ojitos al tocar! ¡Cuidado mis ojitos al oírito! ¡Porque Dios arriba está y todo mirará! ¡Cuidado mis ojitos al oírito al oírito! ¡No vamos a la escuela Panchito! ¡Vamos a ir al parque! ¿Al parque? Sí, porque no me gusta la escuela dominical No, mano, vámonos a la escuela dominical ¿Por qué? Cuidado mis piecitos al andar Cuidado mis piecitos al andar Porque Dios arriba está y Él me mirará Cuidado mis piecitos al andar Diosito vive mi corazón Diosito vive mi corazón Diosito vive mi corazón Él es mi amigo viejón Me lavo mis manitas con agua y con jabón Me las presento a Cristo en humilde oración Mucho cuidadito, mira dónde vas Oír la voz de Cristo en humilde oración Por eso yo le canto así Por eso yo le canto así Por eso yo le canto así Él es mi amigo mejor Por eso yo le canto así De colores, de colores se visten los campos en la primavera De colores, de colores son los pajarillos que vienen de afuera Que colores, de colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí De colores, de colores se visten los campos en la primavera De colores, de colores se visten los campos en la primavera De colores se visten los campos en la primavera Y por eso yo le canto así De colores Canto alegre, canto alegre Por todas las flores que mi Dios creó Canto alegre, canto alegre Por los pajarillos que alaban a Dios Canto alegre, canto alegre Por el gozo que viene del cielo Que Cristo me dio Y por eso los grandes amores Que vienen del cielo son los que amo yo Y por eso los grandes amores Que vienen del cielo son los que amo yo Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero cantar, yo quiero cantar 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 Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón Tengo un perrito que es muy bonito, muy obediente y muy cortés Me da la mano por las mañanas y me preguntan cómo está usted Yo le respondo con mucho agrado, querido güero, yo estoy muy bien Porque mi amigo que esté en el cielo un nuevo día me deja ver Ay, 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 güero, deja de jugar Ya son las diez de la noche y ya quiero descansar Pero, güero, por favor, mañana hay que trabajar Los niños van a la escuela y solo quieres jugar A este perrito que quiero mucho yo le encargo, pórtate bien No ladres mucho a las visitas porque me vienen a conocer Dios hizo al mundo, hizo a los niños y a los perritos también creo Porque él quiere que disfrutemos de las grandezas que él nos dio Ay, 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 güero, deja de jugar Ya son las diez de la noche y ya quiero descansar Pero, güero, por favor, mañana hay que trabajar Los niños van a la escuela y solo quieres jugar Ay, 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 güero, deja de jugar Ya son las diez de la noche y ya quiero descansar Pero, güero, por favor, mañana hay que trabajar Los niños van a la escuela y solo quieres jugar Ay, 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 güero, deja de jugar Ya son las diez de la noche y ya quiero descansar Pero, güero, por favor, mañana hay que trabajar Los niños van a la escuela y solo quieres jugar Cristo ama a los niños Cuántos en el mundo están No le importa tu color a Jesús el Salvador Cristo ama a los niños por doquier Cristo ama a los niños Sí, de todo corazón Guatemala, Ecuador, Puerto Rico, El Salvador Cristo ama a los niños por doquier Cristo me ama, bien lo sé Su palabra me hace ver Que los niños son de aquel Quien es nuestro amigo fiel Cristo me ama, pues murió Y el cielo me abrió Él mis culpas quitará Y la entrada me dará Cristo me ama, Cristo me ama Cristo me ama, la vida dice así Cristo ama a los niños A los niños por doquier Argentina, Uruguay, Costa Rica y Paraguay Cristo ama a los niños por doquier Cristo ama a los niños por doquier Cristo ama a los niños por doquier ¡Cantaré a Dios por siempre! ¡Didstras con no poder! ¡Cantaré a Dios por siempre! ¡etas con no poder! Cantaré a Jehová por siempre, su diastra es todo pobre Cantaré a Jehová por siempre, su diastra es todo pobre Echó a la paz, de los que seguían, es de caballos Echó a la paz, echó a la paz, de los que seguían, es de caballos Echó a la paz, echó a la paz, los carros de Faraón Dos manecitas doy a Cristo Dos labios rojos suyos son Con mis ojitos leo la Biblia Que hablan del Padre Celestial De la vida en el árbol, te adoramos oh Señor De la vida en el árbol, tuyo soy Señor Cuál hilo ha de ser mi corazoncito Cuál fresco rocío, cual un pajarillo Tan blanco, tan puro, gozoso así Alabando a Dios por su amor para mí Alabando a Dios por su amor para mí Alabando a Dios por su amor para mí Una lucecita quiero yo tener Un caminito quiero yo seguir Una vida eterna quiero yo gozar Solo si sigo a Jesús A Jesús seguiré, paso a paso seguiré A Jesús seguiré, seguiré La victoria tendré, si les sigo siempre fiel A la gloria yo iré a celebrar Dos manecitas doy a Cristo Dos labios rojos suyos son Con mis ojitos leo la Biblia Que hablan del Padre Celestial De la vida en el árbol, te adoramos oh Señor De la vida en el árbol, tuyo soy Señor De la vida en el árbol, te adoramos oh Señor De la vida en el árbol, tuyo soy Señor A veces que triste me pongo a pensar Que existe solo hipocresía Y que en este mundo no hay sinceridad Que solo hay engaño y maldad Quisiera volar de este mundo E ir más cerca de Dios cada día Y en un suspiro profundo llegar Más cerca de Dios y cantar A veces quisiera pensar que no hay mal Que todo es fantasía Pero cuando miro tanto odio y maldad Entonces me pongo a llorar Quisiera volar de este mundo E ir más cerca de Dios cada día Y en un suspiro profundo llegar Más cerca de Dios y cantar La gente busca paz en el mundo falaz Pero lo que necesita Es tener a Cristo en su corazón Para poderla encontrar Quisiera volar de este mundo E ir más cerca de Dios cada día Y en un suspiro profundo llegar Y en un suspiro profundo llegar Más cerca de Dios y cantar Vuela papalote, vuela Vete lejos de esta tierra Hueso, ra y maldad Y de infancia al lado Vete muy lejos de aquí Yo quisiera ser un ángel Y llevarles el mensaje Que Cristo murió y resucitó Para darles libertad Jesucristo ama a los niños Mexicanos y africanos Ama al portugués Ama al japonés Ama al español también Vuela papalote, vuela Vete lejos de esta tierra Pues solo hay maldad Ira y falsedad Vete muy lejos de aquí En la Biblia hay muchas historias Extraordinarias Y esta es una de ellas Que se las quiero cantar Allá en el monte Oreb La zarza ardía Allá en el monte Oreb La zarza ardía Moisés quería saber Por qué la zarza ardía Y no se consumía Quería saber Olló una voz del cielo Que le decía Olló una voz del cielo Que le decía Quita, quita, quita La sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas Santo es Quita, quita, quita La sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas Santo es Que lindo se escucha Ahora quiero que lo canten otra vez Allá en el monte Oreb La zarza ardía Allá en el monte Oreb La zarza ardía Entonces quería saber Por qué la zarza ardía Y no se consumía Quería saber Olló una voz del cielo Que le decía Olló una voz del cielo Que le decía Quita, quita, quita La sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas Santo es Quita, quita, quita La sandalia de tus pies Porque el lugar que pisas Santo es Si les gustó esta historia Busquen otras en la Biblia Que podamos cantar juntos El amor de Dios Es maravilloso El amor de Dios Es maravilloso El amor de Dios Es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Profundo que no puedo ir abajo de él Tan ancho que no puedo salir fuera de él Grande es el amor de Dios Tan ancho que no puedo ir arriba de él Profundo que no puedo ir abajo de él Tan ancho que no puedo salir fuera de él Grande es el amor de Dios El amor de Dios El amor de Dios Es maravilloso El amor de Dios Es maravilloso Es maravilloso El amor de Dios Es maravilloso Es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo ir arriba de él Profundo que no puedo ir abajo de él Tan ancho que no puedo salir fuera de él Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Andнач που siguen sí Tan ancho que no puedo ir activa Epo la Nante no puedo ir arriba de él Tan ancho que no puedo ir abajo de él